En computadora Miren, vamos a hacer una encuesta ¿Cuántos quieren que Mariana juegue mañana a los sim? No, todos Ah, bueno Pero es que podemos crear una familia como Yolaventuras ¿What? Mariana va a crear la familia de Yolaventuras entonces mañana, no puede ser Ah, caray, estaría bueno ¿Cuál es el último sim que ha salido? Ah, yo creo que el 4 ¿El 4? Sí ¡Hola, güey! ¡Hola, carnal! ¿Qué haces, no vale? Miren, chicos, yo no quiero que Mariana me convierta en un chimpos que me va a dejar morir de hambre ¿Y si me daje el teléfono? Me va a dejar morir de hambre, ella ha matado a un gentío en los sim No Mariana mató a Yolaventuras en los sim No Sí Él se murió solito No Mariana lo mató Es por Mariana en el chat Todos comenten Mariana homicida Homicida Eh, cuidado, esas son palabras fuertes No, Nando No comenten eso Mariana asesina No No Mariana malandra comenten ¿Qué? Marilandra Matariana 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 No No, ya lo que se llama matizador matizante No es lo mismo No Estás redundando allí Chico, bueno, Mariana, cuéntame, ¿qué han hablado? ¿Qué han hecho? No, nada Mira, espérate Vamos nada más esperándote a ti que vinieras, sin ti no hay emoción Oh Obvio Cuidado, banda, filtra sangre allí No, no estoy filtrando nada, abre allí Jaja Miren, ¿quién es ese? Espérense Es el nuevo integrante de Yolaventuras Te llama Ah, no, J, apura Dale, dale Se llama Mariano, véanlo ahí, eh Mariano Rajoy Ahí está Mariano Desde España Conquistando sus cocas Yoloriano es real Ahí está, Yoloriano Comenten, Yoloriano Yoloriano Yololiano Yololiano Jajajaja Yoloriano 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 Y alma te panda que te va a doler la espalda El alma de Yoloriano Está bien, ya voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Ok Manda ahí el pim pum pam ¿Dónde están las clásicas, las blancas, güey? En los hoteles Mira, están comentando los colores ahí Azul Y que naranja Porque mi toalla es azul como el mar azul Azul como la nieve de Houston Texas ¿Eh? ¿Lo que me haces? ¿De qué va a hacer? ¿Qué te digo? Pero eso fue demasiado random Demasiado random De Houston Texas De Houston Texas Sí Mira, es que yo tengo varias toallas Porque soy Ay, ya hay Las mujeres tienen muchas toallas Yo tengo una toalla Cuando me salgo del baño O sea, aquí Otra para el cabello Y otra me quito la toalla Y me pongo una bata Y me cambio la toalla Y me pongo otra Mariana tiene una toalla para acá abajo Para acá abajo Una para acá arriba Una para la cara Y nosotros, no Nosotros Hasta para el carro Cuidado Para seca el carro Vamos, no La misma toalla Para sacoleto No, claro que no Asco, no Claro que asa poco Yo tengo como tres toallas Pero no También No, yo las uso así Cuando se ensucia una Y lavas una Exacto ¿Para qué es eso de Nandacida, vale? Ah, porque te parecen acid Así Nandacid Ah Sí No es que tengas Mira VIH positivos Yo No, wey Mente en otro apodo Nandacida Ah, bueno Tú llegaste aquí Diciendo algo feo de mí No, nandakiller Sí, nandakiller No, wey Nandacida, no Eso me va a hacer Queda mal con él Mira, ya va Que Nandas es el único Que no ha dicho nada Del camino Mira, esta era una escuela Sabes Sabes lo que pasa Esta es una escuela No, sabe Yo voy a decir una cosa Y dice Oye, profesor Profesor ¿Qué es el bullying? Entonces viene El compañero del lado Le dice Ah, ¿qué es el bullying? Pregunta a este pinche idiota Enano Feísimo Feo, wey Dios mío, no Al próximo me voy Ay, no sabes qué Grisa me está dando Mira el payaso Ja, ja Todos comentando Un emoji de payaso Ja, ja No, no De verdad Es que ya Es una cosa Que ya no tiene ni sentido Es como Houston, Texas Con la nieve de Houston, Texas Azul Miren, aventureros La nieve azul De Houston, Texas Preguntan dónde está Yolo ¿Dónde está Yolo, panda? Dejen de hacerme memes Que me veo gordito Con esto Ay Porque yo me veo bien Comenten Pampanzón Pampanzón Papazote Es lo que van a comentar Papazote Papazote de panda Mira, un niño llega del colegio Le dice a la mamá Mamá, mamá del colegio Me pegan Y la mamá Y si lo sé Yo lo viente Estoy me agredí muchísimo Ay, no puede ser ¿Alguien entendió? Mira, provoca Mira Mira Esto hace gracia Ay, saco la chancla Mira, ve Chancletazo Por cada comentario Que hagan Mamá, mamá Mira Cuidado, crack No vayas a matar A alguien de la risa Cuidado, crack Cuidado Si lo que pasa Es que ustedes no saben Que panda Tiene que estar Se echando Cada cierto tiempo Por eso es que Él se va del string Gotas en los ojos Para poder Mantenerlo húmedo Porque Si no Si no parpadea Los ojos se le resecan Y tiene que estar Echándose gotitas Para poder Entonces viene el niño Bajando por la calera Baja, wea Y Y ve que está toda la sala oscura Y unas velas Y él feliz Y llega y le dice Mamá, mamá Que estamos celebrando Y la mamá le dice Yo te voy a decir una cosa A mí nunca me hicieron Una fiesta sorpresa Así que yo bajara O que yo saliera De mi cuarto ¿No? Nadie te quiere Panda Nadie te quiere Por eso no te hacen Fiestas sorpresas No, me hacían las fiestas sorpresas Y yo sabía que iban a hacer Una fiesta sorpresa Ah, tú eras como el que El primero que se enteraba Sí Yo era el primer invitado Pero yo me acuerdo Que un día Panda me dijo Que a él le gustaba Hacer fiestas sorpresas Pero que no le gustaba Que le hicieran Ajá Así que no le envían Regalos a Panda Que a él no le gustan Las sorpresas No Mira, a mí me encantan Los regalos A Mariana sí envíenle Solamente De cuando me van a cantar Cumpleaños Yo estoy así Pero ¿Por qué? Yo no entiendo ¿Por qué la gente Se siente incómoda En este momento? No lo sé Porque todo el mundo Te ve Tienes ¿Sabes cuántos ojos tienes? Dos Tienes 40 ojos viéndote Si somos 20 personas ¿Y tú sabes cuántos ojos Tienes viéndote En este momento? 8,043 personas viéndote Bueno, pero no me están Cantando cumpleaños No, es 16 16,086 personas 16,000 ¡Ah! Te digo, ojo Ah, ya, un momento Un momento ¿Qué? Estoy cenando Ajá, Nando Ese no es el Ah, güey Estoy cenando Pero qué angustia ¿Qué será lo que le habrá dicho La mamá? ¿Será que la mamá le dijo Hijo, te tengo un pastel aquí? Ve ahí, modo estudio Será que la mamá le dijo Hijo, está para preparar Ah, se fue la luz, hijo Eso fue lo que le dijo Y ese era el chiste ¿Sí? Le dijo No, estamos celebrando Que cortaron la luz Me dice Párquez Ah Venezuela se iba la luz Yo pensaba que ibas a decir algo Maquiavélico En Venezuela se va mucho la luz Oye, Nando Sí Entonces No, me echan a perder los chistes Pero, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué haces? No, ya veo los chistes Estaban perdidos Esos chistes estaban perdidos Hasta que tú los encontraste Y los agarraste con el camino ¿Ya tienen el capítulo? Sí Bueno, ponlo Ese es el primero, ¿no? El pasillito cuando se va para allá Para donde Don Ramón Por ahí entre la bruja del 71 Y Don Ramón Ah Ese es el conector, ¿no? Exacto Entre el patio 1 y el patio 2 Sí Sí Bueno Entonces Ya termina de hablar Un niño Ya, ya Que lo cuentes Sí, sí ¿Ya? Sí Ah, bueno, bueno Te vas a hacer como Kiko Con las orejas Bueno, bueno Eh Un niño Bueno, mijo Bueno, me va a interrumpir seguro Dale, pues No me va a interrumpir Dale ¿Ah? Dale Bueno, un niño le dice a su mamá Ay, no, ponle play Porque está diciendo lo mismo desde hace rato Así no se puede Esa, güey ¿Qué pasó allí, Kiko? Subdesarrollados Estos no son países Son personas Eres una persona subdesarrollada, Nando Sí, no me hables Dale, pues Ahora sí, pues Cuéntalo, pues Oh, no Pon el capítulo Oh, dale Dale, güey Dale, está bien Yo se me olvidó ya Ah, bueno Te lo prometemos Yo te recuerdo, mira Ves, decía Yo te recuerdo Decíérdame Decía Cuando la luna sale Hoy me tengo que ir, mi amor Decía 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 Cuando el sol Cállese, una vez Cállese, gorda Te llevo en el alma ¿Cómo que gorda, panda? Bueno, es que la señora gorda está gritando Señora gorda Pero si canta como vos, Eli Como, como Sí No, déjeme contarle, güey Dale, pues Porque tengo otras mejores Y si no lo cuento No termino contando esto Y el niño Y yo lo quiero contar Porque el chiste es buenísimo Bueno, pero si no lo cuentas Y lo tengo que contar Porque la gente quiere que escuchen el chiste Tiene cinco segundos Dale, güey Un niño le dice a su mamá Listo, se acabaron Se acabó los cinco segundos El chiste perfecto Que Nando tiene contándolo Desde hace mucho tiempo Un niño le dice a su mamá Pero vamos a comerciar Mientras vemos el episodio Le dio la garrotera, yo creo Hasta J No, pero hay otra parte Son dos partes Allí parece que el chavo ¿Puedo contar el mío? Sí Bueno, bueno, bueno Vamos a aprovechar Mientras ponen La segunda parte de eso Dice así Dice así No, no, dice así En el mar La vida es más sabrosa Un niño le dice a su mamá Me voy a dormir Un niño le dice a su mamá Mamá, mamá Llegó la parte dos De este video Me parece amargo ¿Qué? Yo no me parezco a ninguna rata ¿Me respetas? Comente Marco Grata ¿Me respetas? Marco Grata Mire Repete ¿Qué? Mire Si yo te quiero escuchar el chiste Nando No, no Ya no caigo en eso Un niño Llega Y le dice a su mamá Y ya está ahí Es el chico Ah, ya Ya lo contaste Buenísimo Nando ¿Qué? No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!